Arruina de él, 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 arruina de él. ¿Quién te subió los huevos? Arruina de él. ¿Y quién te subió la leche? Arruina de él. ¿Quién te subió la bichuela, pollo, aceite y el arengue? Arruina de él. ¿Quién te subió los precios? ¿Por qué tú no tienes arroz? Tenemos la nevera vacía, Arruina de él, arrasó con todo. Arruina de él. ¿Quién te subió los precios? ¿Por qué tú no tienes arroz? Tenemos la nevera vacía, Arruina de él, arrasó con todo. Arruina de él. ¡Arruinadel! Dímelo, arruinadel. .